La empresa regional de comunicación estratégica CSK sitúa por medio de una encuesta al obispo Silvio Baez como la persona más influyente de Nicaragua, es decir, es a quien los nicaragüenses más le creen. Los encuestados indicaron que se trata de una persona que genera confianza, honestidad y transparencia. El obispo, que fue llevado a Roma por el Vaticano para tratar de protegerlo ante amenazas de muerte de la militancia santinista, ganó respeto y admiración por su valiente postura durante lo más crudo de la crisis de abril del año pasado. Baez encaró al dictador Daniel Ortega sus actos de represión y crímenes de lesa humanidad cometidos a ciudadanos que protestaban cívicamente por todo el país. La encuesta fue realizada a 2.105 personas de la región. Estudios de trastorno al dictador Daniel Ortega sus actos de represión en el